hola amigos que tal como llevamos estos fríos que nos tiene a todos helados aquí hace un frío vamos horroroso y hoy encima con aire bueno pues como os he dicho bienvenidos a todos buenas tardes y gracias por estar ahí bueno como veis ya tengo todo preparado porque vamos a empezar a hacer la cena y en esta vídeo receta que vamos a hacer hoy vamos a hacer con y flor gratinada así que ya veréis que es muy fácil y está muy buena así que nada vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar y empezamos que utilizaremos son una coliflor que no sea muy grande pequeñita vamos a quitarle las florecitas vamos a hacerlo así si vemos que alguna es muy grande la partiremos por la mitad pero bueno así vale cebolla 2 ajos trocitos de jamón serrano queso nata líquida para cocinar aceite y sal cuando el fuego y hemos puesto en nuestra sartén aceite vamos a incorporar la cebolla y ahora vamos a incorporar la coliflor sabemos que la florecita es muy encha la podemos partir por la mitad y así y 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 durante 10 o 15 minutos moviéndola de vez en cuando ya se está dorando lleva 10 minutos y le vamos dando vuelta de vez en cuando ahora le vamos a incorporar el ajo incorporo ahora porque como no le echo mucho aceite para que luego no suelte mucha grasa cuando se echa lo echo ahora el ajo porque así no se me quema echamos los taquitos de jamón serrano vamos a moverlo que se me quema un poquito ya tenemos no queremos que se nos queme y ahora le vamos a hacer lo siguiente vamos a incorporar la nata vamos a moverlo un poquito le vamos a poner pimienta que se me ha olvidado deciroslo lo movemos un recipiente que se pueda meter en el horno una bandeja y vamos a incorporar la coliflor aquí dentro ahora le vamos a poner el queso teníamos el horno precalentando calor arriba y abajo pues ahora vamos a poner para gratinar y lo vamos a dejar a 170 grados bueno mirad ya está gratinado un poquito y ya lo he sacado del horno bueno amigos y ya por hoy hemos terminado la receta de esta noche que es una coliflor que está muy buena gratinada con jamón serrano cebolla y nada está muy buena como os vuelvo a decir y es fácil de hacer así que nada lo que os voy a decir es que no queda blanda la coliflor queda un poquito crujiente que es como a nosotros nos gusta no nos gusta que se nos deshaga en la boca nos gusta que cruja un poquito que no esté muy hecha vamos y nada si os gustó como siempre deciros dedito hacia arriba comentar compartir y suscribiros muchas gracias a todos que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!